¡Ay, Paola! A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata este video? ¿Qué estás haciendo por México? ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte y gracias por la invitación. Igualmente, Paola. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Pues, este video fue la campaña de la marca Nike el año pasado, previo al Mundial Femenil. Cuenta, relata un poco mi historia, que justo yo juego fútbol desde muy chiquita, pero me tocó crecer siempre con toda la gente, diciéndome que el fútbol no era para mí, por ser mujer. Se me presentó en un momento la oportunidad de poder salir a platicar y hablar de la igualdad y del deporte. De ahí me empezaron a invitar a muchos foros. Eventualmente, lo suficiente para convertirme en una figura que hoy en día se dedica a eso, llamar la atención de la federación y la liga femenil, hasta haber promovido la creación de la liga profesional femenil de fútbol que tenemos hoy en día. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuántos años los contaste en un minuto? Pues, es un poco la historia, digo, obviamente sin todos los retos, ¿no?, que se puso muy duro en algún momento, porque tú sabes lo que es tener que romper estereotipos, pelearte contra un sistema que está muy establecido y que, pues, que la verdad es que sí, que no creían en las mujeres jugando fútbol, ni siquiera querían apoyarlo. Entonces, en un momento sí se complicó y se puso bastante oscuro la cosa, pero ahí, pues, yo siempre he sido bastante enencia para perseguir mis sueños y más que ahí ya estaba yo viendo a cuántas niñas mi trabajo estaba pudiendo impactar de manera positiva para que se dedicaran a jugar fútbol y se sintieran acompañadas y protegidas. Entonces, pues, no, no paré, aunque en algún momento sí se puso muy difícil todo. ¿Qué tipo de hombres te topaste, Paula, para esto? Porque yo lo que me he topado con hombres, por ejemplo, de hecho, viendo a jugar, viendo jugar niñas fútbol en el torneo de la amistad, se quedan sorprendidos de decir, qué bruto, hay niñas que juegan increíble, no, bueno, creo que con esa niña me puedo echar un trompo luego, luego, y es mejor que yo, o sea, los he visto como muy apoyadores, pero cuando hablas de gente que te pone el pie, ¿cómo es ese tema? ¿Qué llegaste a escuchar en el camino? Pues mira, lo que cuentas es muy cierto, de hecho, digo, ahorita entramos a tema, ahorita acabo de publicar un libro que se llama Tiempo de Ser Tú y ahí vienen como todas estas anécdotas. A mí una de las que más me marcó fue cuando llegué a jugar una cascarita, estaban los dos capitanes, uno de los del equipo me conocía, el otro no, y el otro nos vio a otra niña y a mí, y lo primero que dijo fue como, las niñas dos por uno porque son de chocolate. Entonces, como que inmediatamente fue este tema de quitarnos el valor por ser niñas, porque normalmente la relación entre niñas y fútbol es que seguro o éramos malísimas o no sabíamos jugar, y a mí sí me tocó creciendo que cada campo al que yo llegaba o no me escogían en los equipos, o me escogían hasta el final, o no me pasaban el balón, y yo siempre tenía que llegar a demostrar, porque obviamente el imaginario colectivo era como las mujeres no juegan fútbol o no saben jugar fútbol, eso como creciendo. Y ya cuando entramos más al tema de estar promoviendo la creación de la liga, pues ahí sí directamente contra el sistema, que ya sabes, estaba habiendo desvío de fondos, no se estaba apoyando al jugador femenil, las seleccionadas con las peores circunstancias, jugando con uniformes prestados, sin salarios, y de alguna manera yo di voz a todo eso y salida a todo eso, entonces me convertí en una persona no ingrata para estas instituciones. ¿Qué te dice la marca Nike? Nike, ¿qué ha significado para ti? ¿Cómo como mexicana, con esta licenciatura en comunicación, entretenimiento, diseño, publicidad en la Ibero, has hecho etos, arte, una feria que anualmente mostraba 500 piezas de 60 artistas emergentes mexicanos? O sea, no solo te has quedado en el deporte, ¿qué significa que además de tu sueño, pues que exista una marca tras de ti, al lado de ti y enfrente de ti? Pues fue increíble cuando Nike me busca porque normalmente pues ves a los atletas que son los que representan las marcas deportivas y que al final una marca tan importante como Nike se interesar en mí, no por ser atleta profesional, sino por la historia que estoy yo construyendo en tema de igualdad y de fútbol. Fue una emoción espectacular, sobre todo porque es una marca que yo desde chiquita admiro, es mi marca preferida y que aparte me buscaran para pues hacer la campaña, para hacer esa voz y de alguna manera ellos también ponerme allá afuera para que más gente conozca la historia y apoyarme a hacer que más cosas pasen en torno al tema de la igualdad. Definitivamente pues si es esa palmadita en el hombro o en momentos donde de repente no la ves clara, si te sientes con un equipo muy fuerte que te respalda. La verdad es que admirable todo lo que haces, Paola. ¿Cómo sacarte adelante? Hay muchos mexicanos que te estamos escuchando y gente en otras partes del mundo. ¿Qué nos dirías? En los momentos más difíciles, ¿cómo le hacemos para sacar fuerza y sacarnos adelante? Pues mira, yo basada en mi experiencia personal, te puedo decir que he tenido retos muy grandes. Te digo, momentos oscuros, sobre todo cuando quise como romper este sistema. Creo que si nos tenemos a nosotros mismos, si nos hemos tomado el tiempo de construirnos en conciencia, en crecer, en madurar en ese sentido a nivel emocional y en conocernos a nosotros, el mundo se puede poner súper duro, súper difícil. Si tú estás bien contigo, sabes quién eres, lo tienes claro y tienes claro lo que persigues, aguantas la lucha y estás listo para romperla. Pero si te abandonas a ti, si te desviaste de tu camino, si dudaste de quién eres por algo que te dijeron o por contextos, porque nos pasa mucho, ¿no? Nos desviamos de nosotros por miedos, por circunstancias sociales. Y yo por lo menos cuando más frágil me sentí, cuando menos claro tuve en mi camino y para nada me sentía con las fuerzas para luchar, fue un momento en el que me abandoné a mí misma. Entonces mi consejo sería para todas las personas que nos están escuchando ahorita, que eso, que se construyan ellos mismos y teniendo eso claro, desde ahí pueden hacer lo que quieran. Pues yo te felicito. ¿En qué te podemos ayudar hoy en día? Eres promotora, defensora de la equidad de género a través del deporte, creaste fútbol sin género. ¿En qué podemos ayudarte hoy en día, Paola Lagüera? Lagüera, ¿por qué con W? Pues cuando llegué al equipo de fútbol de la Ibero, nadie se aprendió mi nombre. O sea, no estaba tan complicado, pero como que nadie me podía decir Paola. Era como Paulina, Paola, Paola, Lagüera. Entonces ya se me quedó. Y pues queríamos ponerle como un distintivo para que no fuera como, pues hay muchas güeras de apodo. Entonces le pusimos la W y ya se quedó, trascindió. Lagüera, Curi. Bueno, ¿en qué podemos ayudarte hoy? ¿Hoy qué estás viendo hoy? ¿Qué te parece importante, pues? Pues mira, hay todavía muchos temas, por ejemplo, de desigualdad salarial. Y no hablo solo, obviamente, a nivel fútbol, ¿no? Esto extrapola muchos de los campos en los que todavía estamos buscando igualdad. Y creo que a través ahorita de las redes sociales a mí me ha ayudado mucho toda la gente que se ha sumado a hacer voz y parte de los movimientos y las campañas que hacemos. Porque al final, siendo tantos, las personas que al final tienen la última palabra y que siguen, o sea, estando en estos puestos que toman las decisiones importantes, ya no pueden voltear a otro lado cuando hay tantas personas exigiendo, pidiendo y uniéndose a favor de una causa. Y un poco también creo que es importante conocer las historias que hay detrás de todo esto, ¿no? Porque, pues de repente, si ves del lado de la liga, por ejemplo, pues yo soy la peor persona para ellos. Pero ya si conoces mi historia personal, que justo es la que viene, pues vienen todas estas historias en el libro, con la intención de darle a la gente inspiración a perseguir, ser ellos mismos y a ser parte de las cosas que les importen. Lo que queremos cambiar en el mundo, pues tenemos no solo que estar enterados, en la medida que nosotros podamos formar parte de estos movimientos. Pues te mando un abrazo. ¿Con qué te quedas de haber estado aquí en qué tal Fernanda Paola, la güera Curi? Pues la verdad, te escucho desde hace mucho. Es espectacular, además es una mujer admirable y hoy me quedo muy contenta y sobre todo honrada de poder haber compartido esta conversación contigo y con toda la gente que nos escucha.